Mi sensación es la siguiente, por lo conversado... No, ni no, con Ariel Hollande. Hollande quiere competir siempre. Hollande quiere ganar siempre. Y Hollande sabe que si se presenta con Usma, con Pedro Rodríguez, con los chicos, los 23 chicos que subió al primer equipo, con Luque, con todos ellos, él sabe que no puede ganar. Él sabe que a un equipo como Independiente Juniors no le puede ganar. Él sabe también que esos futbolistas, como adición a un plantel fuerte de primera con recorrido, puede llegar a ser algo importante. Pero mi impresión es que Hollande siempre quiso poner un 70-30, un 80-20, pero jugar con el primer plantel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!